En el cenero de mi vida triste, hay una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa, su perfume y color Que el lloro triste de mi cruenta briga seco Como la rosa, como el perfume, así vive mi amor Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo En el cenero de mi vida triste, hay una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa, su perfume y color Que el lloro triste de mi cruenta briga seco Como la rosa, como el perfume, así vive mi amor Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Música